se pueden ver en cadenas acíclicas y cíclicas, ¿no? Aquí voy a poner acíclicas y cíclicas. Comenzamos entonces a describir cada uno de ellos. Entonces, ¿existen hidrocarburos llamados alcanos? ¿Cuál es su descripción general de estos compuestos? Que presentan enlace simple, presentan enlace covalente simple. ¿Ya? Otra característica de estos compuestos es la terminación de la nomenclatura termina en alcanos. Los alcanos son considerados estructuras saturadas. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Tengo aquí una estructura. Voy a escribir de manera semidesarrollada donde simplifica los enlaces de los hidrógenos con el carbono, ¿no ves? Entonces, yo voy a escribir de esa manera. Enlace. Enlace. Ahí tenemos un compuesto. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Los alcanos tienen que tener terminación en anos, pero... Comenzamos entonces. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esta estructura? Uno, dos, tres y cuatro. Si son cuatro átomos de carbono, ¿cuál vendría a ser el prefijo para nombrar a este compuesto? Prefijo según el número de átomos de carbono. Butano. Butano. But. But. No, 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 no pasemos rápido, ¿no? Para que entiendan las otras personas que posiblemente no han dejado el colegio o un largo tiempo ha pasado para que vuelvan a llevarnos esta materia. Entonces, but, por el prefijo de la cantidad de átomos de carbono que hay en la molécula. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ya? But. Y terminación, como es un alcano, tiene que terminar en anos. Nombre de ese compuesto sería utano. Bueno, respetando los cuatro enlaces del carbono, ¿no? Fíjense, tres hidrógenos. Uno, dos, tres, más este de aquí, cuatro. Uno, dos, más dos, cuatro enlaces del carbono. Y así van ustedes viendo que se escribe la estructura de los alcanos. A este se considera como acíclica, estructura acíclica. O cadena abierta, que dicen, ¿no? Entonces, acíclico. Es una cadena acíclica, cadena abierta. A ver, otro, otro ejemplo. Otro ejemplo para que ustedes puedan nombrar a estos compuestos. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la molécula? Ese de ahí. Seis. Seis. ¿Seguros, seguras? Miren, aquí hay entre paréntesis un tres. Quiere decir, de esta cadena acíclica, dentro de esta cadena acíclica, hay tres átomos iguales a esto. Tres moléculas idénticas a esta. Quiere decir, vamos a escribir cómo es en realidad la estructura. Carbono, hidrógeno, tres. Uno, aquí fíjense, esta molécula es esta, esta molécula es esta. Ahora tengo que escribir tres idénticas a esta. Ya va uno, dos, tres. Y repito, la que falta. Entonces, ¿cuántas moléculas, perdón, cuántos carbonos tiene la estructura? Siete, sería Ept. Siete. Siete. Ept sería. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Se dan cuenta? Esta molécula es igual a esta de aquí. Simplemente lo que está, lo voy a poner de otro colorcito. Exacto, lo que está en celeste vendría, vendrían a ser todas estas de aquí. ¿No ven? Ahí yo lo he desglosado. Contándolo al que está ahí, más ya le dicen, es que yo pensaba que muy aparte del que ya estaba en paréntesis, se ponía otro estrés. No, viene junto con la molécula, sino que es otra manera de resumir a los átomos de carbono que está dentro de los carbonos laterales. Los carbonos laterales o extremos se llevan siempre hidrógeno tres. ¿Ya? Los que están en medio, carbono, hidrógeno dos. Entonces, esta molécula es idéntica a esta molécula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser el nombre de este compuesto? Si son seis átomos de carbono, prefijo sería... Hexano. Hexano. ¿No? Hex. Y terminación... Ano. Ano. Lleva el nombre de hexano. Hexano. Eso se llama esta estructura. A ver, ustedes pongan el nombre a esta otra molécula que les voy a dar. Voy a escribirlo y después lo voy a cambiar, ¿ya? Eso. Siempre con mayúsculas, ¿no? Carbono, hidrógeno. ¿Ese compuesto, qué nombre recibe? No. No, este... Sí, no, sería... No, nano. No, nano, sí. Seis. No, nano. Es nueve. Nueve. Muy bien. Non es el prefijo de nueve carbonos o para nueve átomos de carbono. Terminación de un alcano que es ano. Entonces, ese sería el nombre del alcano acíclico, ¿ya? De cadena abierta. Fácil hasta aquí, ¿no, ve? ¿O les cuesta nombrar? Le dicen eso de acíclicas, no lo entiendo muy bien. Acíclicas quiere decir cadenas abiertas. Los cíclicos, cíclicos, ciclo, ciclo, cadena cerrada. O sea, son aquellos compuestos que van a formar una figura, ya sea un cuadrado, un triángulo, un pentágono. Ya más adelante vamos a ir avanzando los cíclicos, ¿ya? Gracias, Alicia. Eso también yo no lo entendía, Alicia, las acíclicas y las cíclicas. Las cíclicas, como les digo, son cadenas cerradas y las acíclicas son cadenas abiertas. Quiere decir, las acíclicas siempre van a tener carbono hidrógeno 3 y termina en carbono hidrógeno 3. ¿Ya? Las acíclicas. Las acíclicas, sí. ¿Y las cíclicas? Las cíclicas son cerradas. Más adelante les voy a explicar. Ya. Ya, vamos por pasito. Entonces, alcanos acíclicos. Estamos respetando lo que nos dice la clasificación de los hidrocarburos. Alcanos acíclicos. El que hemos representado es lineal. Lineal. Vamos a pasar a los ramificados. Y lo voy a aumentar para que ustedes vuelvan a recordar cómo se escribe un acíclico lineal. Voy a adicionar otra diapositiva. Y aquí vamos a representar a un alcano. acíclico, ramificado. Ramificado. Para eso, vamos a tocar el tema de ramificación o radicales. ¿Ya? Esto de aquí. Lo voy a encerrar para que vean de qué estamos hablando. Van a disculpar. Estoy media lenta. Ya. Ramificado. Cuando se habla de este término y el compuesto, el radical, proviene de un alcano, mayormente los radicales, están compuestos por cadenas cortas de átomos de carbono. ¿Ya? Y cuando proviene de un alcano, el radical que se forma se llama alquilo. Radical alquilo. Este compuesto tiene por terminación de la nomenclatura llamado hilo o hilo. Hilo cuando se encuentra solo el radical y la terminación hilo cuando ya está unido a una cadena principal. Lo voy a poner en rojito porque son terminaciones, ¿ya? Hilo o hilo. Minócula voy a hacer. Hilo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al etano. Lo voy a escribir. Ahí está. Ese compuesto se llama etano. ¿Por qué etano? ¿Alguien me puede decir? Tiene dos carbonos. Tiene dos carbonos. Tiene dos carbonos. Dos carbonos. Porque tiene dos carbonos. Exactamente. Como de ahí, ¿no? Tiene dos carbonos. Vamos a formar un radical, una ramificación de este compuesto etano. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a sufrir una pérdida del hidrógeno de uno de los carbonos, solo de uno. Entonces, este átomo de carbono va a perder un hidrógeno y se va a quedar un enlace libre para poder unirse a una cadena más larga. Y, ¿qué es lo que se va a formar si hay pérdida de un hidrógeno? Se va a formar... Un placer. Un placer. Un placer.